Música El análisis del 2017 es positivo desde el punto de vista de la ganadería, el crecimiento de las posibilidades de un futuro mejor. Argentina sigue posicionada en el mercado mundial como una carne de excelencia. Si bien hemos tenido climáticamente en muchas zonas problemas de inundación, esperemos que esta vacunación nos brinde el panorama real de lo que tenemos en relación a las vacas terneros. Yo creo que no va a haber una baja muy, muy importante, como se dice, algo de 400.000 terneros menos, yo no creo. Yo creo que hay zonas donde tuvimos un año 2016 también excelente de clima y la producción fue mayor. Así que si uno hace un balance desde el punto de vista, tendríamos que decir en zonas muy bien, en zonas no también. Muy bien el futuro, muy bien la decisión de la gente de comenzar a hacer rotación, de empezar a hacer un poco más de campo mixto, de incorporar vientres, de tratar de aumentar la cantidad de terneros producidos por vaca. Yo creo que hacemos un balance bueno. Desde el punto de vista de los precios, el consumo se ha mantenido prácticamente durante el año. En las carnicerías el aumento durante el año ha sido mucho menor la inflación. Desde ese punto de vista, los costos han crecido y el número de ventas sigue siendo el mismo. Pero yo siempre digo que el que es ganadero es ganadero por convicción, por espíritu. Si no, no hubiera quedado ninguno en el 2008-2009. Así que yo lo veo bien, lo veo con un muy buen futuro. Esperemos que en el 2018 el tiempo nos acompañe, que sea parejo para todos. Y creo que la ganadería va a seguir creciendo. Las perspectivas de acá son buenas porque hay muchos mercados como para integrar, para exportar. Y el consumo interno sigue presionando. Hoy estamos casi 60 kilos de carne nuevamente. Si bien puede ser en parte porque no ha subido tanto y la gente prefiere la carne vacuna, pese a que los sustitutos se han posicionado bien. Hoy no hay parrilla, digamos, que no tenga un pedazo de cerdo. Pero eso es bueno también porque eventualmente se aumentase la exportación y habría carnes para sustituir. Que siempre Argentina decía no se podía exportar más porque no iba a haber sustitutos. Hoy hay sustitutos y hay una excelente integración de la exportación. Lo que pasa es que el costo argentino hace que todavía no seamos competitivos en el mundo. La jornada de ganadería en Río Cuarto apunta a lo que hablábamos hace un ratito. A comenzar nuevamente a que la ganadería comparta con la agricultura, que haya campo mixto, que haya rotación, que haya un diferente planteo en los campos. Como decían los holandeses que vinieron a ver los campos inundados, decían que la parte de arriba es la parte donde el hombre puede manejar el agua a donde tiene que ir. Lo que no puede manejar es el subsuelo cuando las napas están tan altas. Para lo cual un cultivo de soja consume 400 milímetros contra una avena que consume 1.200. Eso va a generar que las napas bajen un poco más y el suelo sea un poco más sustentable.